Vamos a iniciar este jueves 23 de enero con una muy buena noticia. Michoacán se hizo acreedor a un importante reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid, España. Con el video promocional Celebra la Vida, Michoacán ganó el premio al mejor video de promoción a nivel internacional de la región este año 2020. La entrega se hizo en el marco de la Feria Internacional de Turismo. A nombre del gobernador Silván Aureoles, la secretaria de Turismo Claudia Chávez recibió el galardón de la Fitur Film y Video Competition by Landing Madrid e invitó a los asistentes a pasar al estanda de Michoacán, desde donde se promocionan los atractivos turísticos del estado, la ruta Don Vasco, el país de la monarca, la noche de muerto, la migración de las tortugas, los pelícanos, borregones, además también de la costa michoacana. Fíjese, le voy a dar un dato muy importante. Están participando más de 10 mil empresas en la Fitur, más de 160 países y regiones, miles de profesionistas y también miles de visitantes. Es sin duda alguna uno de los grandes escaparates en materia de turismo, en materia de negocios. Este es el momento en el cual se le otorga a Michoacán este reconocimiento allá en Madrid, España. En este caso con la categoría promoción región a nivel internacional, los tres nominados son An Earth the North con Tesuya Uemura, Michoacán Celebrates Life, Claudia Chávez López y Carlos García Pérez. Y Turismo Centro de Portugal, Are You Ready? Con Pedro Machado, presidente de Turismo de Portugal. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.